No vamos a entrar en un debate absurdo, sino en la medida en que es absolutamente indispensable para subrayar ciertos temas de la sociedad contemporánea y para preparar nuestras vidas y nuestras almas en función de unas realidades inconcusas. Es que hay un debate curioso porque una persona, porque tenemos una grande devoción y grande admiración Margarita Rosa de Francisco, se ha permitido contestar un mensaje que consideró agraviante para ella, diciendo que su Dios es inmundo. Entonces, ante eso, lo único que cabe es hacer ciertas reflexiones llenas de amor y llenas de buena voluntad para encontrar un camino precisamente hacia ese Dios que es el Dios de todos. No hay un Dios inmundo que le pertenezca a la señora fulana y un Dios muy bueno que sea de propiedad de otro. Hay un Dios, un Dios que es el creador del cielo y de la tierra, un Dios que es el dueño de todo, de lo visible y lo invisible, y un Dios que nos hizo a imagen y semejanza suya. Si nos olvidamos de Dios, si lo abandonamos, si lo traicionamos, no somos más que un poco de polvo que nos convertiremos en polvo. Nuestro paso por la tierra no significa nada y nuestra esperanza queda absolutamente fallida. Y eso supone además un hecho que muchos no tienen en cuenta, y es que la ausencia de Dios condena a la desesperación, a la negación de sí mismos, a la falta de fe en todo, a las personas que son poco afortunadas en el reparto de los bienes de la tierra, bienes de la tierra que empiezan por ciertas condiciones que Dios nos dio, que la naturaleza nos dio en el momento de crearnos. Entonces hay gente bellísima como Margarita Rosa de Francisco y otros pues que no tenemos ese don. Y hay gente brillantísima como Margarita Rosa de Francisco y gente que tiene dificultades de entendimiento. Y hay gente que tiene taras o limitaciones enormes, gigantescas, mientras hay otros que parecen tenerlo todo, pero a la luz de Dios nada de eso vale la pena. El más humilde, el más humilde, el más abandonado, el más pobre y el más triste es hijo de Dios. Y Dios le tiende su mano. Y Dios mandó nada menos que a su hijo para redimirlo y para decirle que hay un cielo y un cielo que lo espera y que lo espera para siempre. Y ese es el mensaje del cristianismo que partió en dos la historia de la humanidad, que es el mensaje del amor. Mensaje del amor que supone la igualdad suprema de los hombres ante su futuro. Todos somos transeúntes por esta tierra y todos vamos camino de Dios. Es un dolor que tantos no lo crean. Es un dolor porque entonces ¿qué somos? ¿Qué somos? Si no somos hijos de Dios, ¿qué somos finalmente? Inclusive el más rico, el más ostentoso, el más potentado. ¿Qué demonios es? Nada. Estamos hoy ante la noticia de que un hombre que fue poderoso, inmensamente poderoso y que creó una cosa que se llama el esquema Ponzi. Un señor Madoff murió hecho un infeliz en una prisión. ¿De qué valieron tantos dineros, tantos millones de dólares? Otro que tenía una gigantesca fortuna terminó por suicidarse en una cárcel desesperado, angustiado, vuelto pedazos. ¿Qué valemos? Las revelaciones contra Dios han sido de todos los tiempos. Para hablar de alta filosofía, muy recomendable para que Margarita Rosa de Francisco y los que piensan como ella hagan un alto en el camino, son las de Federico Nietzsche, el gran imprecador, el gran blasfemo contra Dios. Dios ha muerto, decía Zaratustra. Pues no ha muerto. Lo dijo Zaratustra y ahí está Dios, en todo su esplendor, en toda su fuerza, esperándonos, esperándonos, lleno de amor, lleno de su poder infinito. Y eso significa que nuestra vida vale la pena. Al margen de eso, no somos nada y no valemos nada. En nuestro país, en un momento de desesperación y de locura, un gran intelectual y un gran poeta colombiano, Rafael Pombo, escribió su hora de tinieblas. Tiempo después, cuando ya comprendió que había sido movida su mano por esa desesperación y esa locura momentánea, escribió un sonético. Dios lo hizo así, las quejas, el reproche, son necedad. Feliz el que consulta oráculos más altos que su duelo, decía Rafael Pombo, adolorido y entristecido por esa obra magistral, desde el punto de vista poético, de blasfemia contra Dios que es la hora de tinieblas. Entonces, llenos de amor por Margarita Rosa, llenos de amor por todos nuestros semejantes, que es el mandato supremo de Dios. Decimos, Dios no es inmundo. Dios es lo más grande del universo porque es el creador del universo. Y si algo valemos en nuestras vidas, es porque vamos camino de Dios. De otra manera, si llegáramos a la negación absoluta de Dios, lo que queda es la desesperación, la lucha del hombre contra el hombre, la ferocidad desatada de la materia, la lucha porque los placeres transitorios y de momento puedan llenar la angustia vital. Hay cuantos suicidios, hay cuanta locura y cuanta amargura en las personas que quisieron encontrar en las cosas materiales la razón de su existencia. Pero ahí está Dios, ese Dios supremo que no es inmundo. ¿Qué falta hace que en nuestros colegios, en nuestros hogares, en nuestra sociedad, se hable mucho más de ese Dios benefactor, de ese Dios convertido todo en amor y que es el fin, el camino y el fin de todo nuestro tránsito por el mundo? Se ha dicho, pues, en beneficio de este debate que linda con lo grotesco para decir, Dios, el Dios de nadie es inmundo, porque Dios es Dios y porque vamos hacia Él y porque solo valemos algo, algo sobre la faz de la tierra, si eso es así como lo esperamos, como lo sabemos y como lo llevamos en el corazón. Que Dios existe y que Dios es amor. Aquí Dios se ve, se palpa, se siente. Decía el libertador cuando camino del destierro llegó a los sitios, a los montes, donde se veía el paisaje bellísimo del río Magdalena. Aquí Dios se ve, se palpa, se siente. Más que creer en Dios, hay que llevarlo en el corazón, sentirlo en el alma.